En el inicio de cada campaña tabacalera es deseable saber fehacientemente cuál es el nivel nutrimental de nuestros suelos. Y por ello es también conveniente realizar la práctica de la toma de muestras para su posterior análisis de la forma correcta. Hemos dialogado al respecto con Gustavo Yarad, uno de los técnicos de campo de la Coprotab. Es mejor que con tiempo vamos pensando en hacer los análisis de suelo y para eso el productor ya sabe que tiene que sacar una muestra de suelo. Y ahora aprovechando que inmediatamente terminen de preparar los suelos, el suelo está suelto y está ideal para sacar la muestra, ya sea con una pala o con muestreador. Lo recomendable es que sea una muestra cada 5 o como mucho 10 hectáreas y de acuerdo al tipo de suelo. Podemos tener un potrero, dos tipos distintos de suelo, un suelo pesado y un suelo más arenoso, entonces conviene hacer las muestras por separado. Siempre tenemos que tratar de sacar, en el caso de nosotros que les proveemos del muestreador, aproximadamente un kilo o dos kilos de suelo y normalmente cuando llenan el tope del muestreador, eso se vierte a una bolsa, lo que conviene hasta que se lleva al laboratorio, dejarla abierta y poner una tarjetita identificatoria donde se ponen datos fundamentales como el nombre de la finca, localidad, el cultivo anterior, el próximo cultivo, en este caso tabaco, la variedad y la fecha de la extracción. Si la muestra la hemos sacado un viernes a la tarde, conviene dejarla en la boca abierta para que la bolsa no transpire y el lunes la llevamos al laboratorio. Inclusive si el productor ya hizo el verdeo, es mejor que lo saque al verdeo antes de sacar la muestra para evitar que tenga presencia de material verde dentro de la muestra de suelo. Es muy importante la fertilización porque el tabaco requiere una fertilización balanceada en cuanto a los macronutrientes NPK y los demás micronutrientes. Y además porque en la próxima etapa nosotros salimos a tomar la muestra de fertilizante. Hoy por hoy lo que sale una tonelada de fertilizante conviene hacer una fertilización balanceada y no fertilizar de más porque va en desmedro de la calidad y en desmedro de la economía del productor. Justamente, hoy se está buscando eficiencia y este es el primer paso para iniciar la campaña tener en cuenta cuáles van a ser los costos que va a tener justamente en un insumo fundamental que es el fertilizante. Sí, lo ideal es siempre hacer un análisis por lo menos cada tres años, cada tres campañas, hacer una muestra de suelo y es fundamental para que uno le pueda recomendar la fertilización balanceada al productor. Por lo tanto también es importante hacer correctamente la toma de muestras y evitar cualquier inconveniente. Sí, una de las fallas que había anteriormente era que usábamos un envase o una bolsa de fertilizante viejo o alguna bolsa contaminada que después en la muestra, esa muestra entraba hacia el laboratorio y después los resultados eran valores que no coincidían con la realidad y era porque eso es una cosa a tener en cuenta, que sean esas bolsas plásticas transparentes, limpias. Siempre está el asesoramiento de ustedes, los técnicos de campo, para evitar cualquier tipo de inconveniente o error que pueda darse justamente en el campo. Sí, la mayoría de los productores tienen nuestro contacto telefónico para coordinar también que nosotros les llevemos el muestreador de suelo, las bolsitas y las tarjetas manila para que identifiquen la muestra. A medida que va avanzando el tiempo, se va aumentando el número de muestras, entonces después demora que el resultado llegue al productor, entonces mejor con tiempo, desde ya, empezar a sacar muestras y llevarla a la cooperativa o que nosotros se la retiremos para mandarla al laboratorio. Una fertilización eficiente justamente depende de esta tarea. Exactamente, tomar bien la muestra de suelo siguiendo las técnicas de entrar al potrero en zigzag para que sea lo más homogénea posible.